Hola a todos, bienvenidos a Tecnología. En esta oportunidad vamos a ver cómo instalar el entorno gráfico NOM. Es un entorno, como bien dije, gráfico que permite realizar otro tipo de tareas, a diferencia, diferentes mejor dicho, que las que se pueden realizar en Sugar. Incluso desde usar otro tipo de aplicaciones hasta poder instalar hardware como una impresora e imprimir desde la XO. Para ello, para instalar NOM, en primer lugar debemos estar conectados a una red inalámbrica. Eso lo vamos a verificar con conectividad a internet, desde luego. Yo en este caso estoy conectado a la red de mi casa. En segundo lugar, lo que vamos a hacer es ir a la actividad terminal, cuyo icono es el que vemos en pantalla en este momento. Una vez que estamos en la actividad, vamos a escribir una serie de comandos que nos va a permitir instalar NOM de manera automática. Este procedimiento se realiza una sola vez, es decir que, de todos modos, voy a dejar enlaces debajo de este video para que usted pueda ampliar y pueda entender qué hizo cuando escribió dichos comandos. Bueno, una vez que estamos ahora sí en la actividad terminal, vamos a ingresar con permisos, con otros privilegios, con privilegios root que se denominan. Para ello vamos a escribir sudo su, presionamos enter. Muy bien, si ustedes pueden observar, esto que acá se indica como olpc, arroba, aquí, o, guion, ha cambiado olpc por root. Es decir, este era un usuario y ahora estoy con otro usuario. Este usuario root tiene mayores privilegios o mayores posibilidades de realizar modificaciones en el equipo que un usuario común o invitado. Bien, una vez que estoy como usuario root, tengo que escribir el comando que nos va a permitir instalar. Para ello vamos a escribir, yun, install, espacio, yun, espacio, install, espacio, olpc, guion, medio, switch, perdón, escribí mal, switch, guion, medio, desktop. Sí, yun, install, olpc, switch, desktop. Presionamos enter. Y si nosotros, bueno, si está bien escrito y si estamos conectados a internet, el proceso de instalación inicia. Bueno, este proceso puede llevar algunos minutos. Lo voy a resumir y voy a adelantar algunos pasos. Bien, hemos adelantado el proceso de instalación. Vemos, en un momento del proceso nos va a preguntar si estamos de acuerdo, y nos informa que se van a instalar 307K y nos pregunta si realmente queremos realizar esto. Vamos a, si en el caso afirmativo, porque es lo que queremos hacer, presionamos la letra S y presionamos luego enter. Los paquetes relacionados con NOM se descargan y finalmente el proceso de instalación culmina. ¿Sí? Con esta imagen que nos dice, listo. Una vez que hayamos terminado con el proceso de instalación, para ingresar a NOM, vamos a ir al icono relacionado con, bueno, de XO, a mis ajustes. Entonces, en mis ajustes, dentro del menú nos va a aparecer el piecito, el icono característico de NOM, que nos va a, a través de este vamos a poder cambiar de escritorio. Al hacer clic, bueno, nos dice ambiente de escritorio activo, actualmente estamos usando Sugar, y si queremos cambiar a NOM, vamos a poner, vamos a hacer clic, perdón, en donde dice cambiar a NOM. Al hacer clic, nos indica que debemos reiniciar el equipo, y de esa manera, culminamos con, vamos a entrar, cuando el equipo se reinicie, vamos a iniciar desde NOM. Lo podemos reiniciar ahora, y finalizamos el proceso de instalación. ¡Gracias! ¡Gracias!